Elecciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud en el Cantón, Guaquillas. Estas elecciones son a nivel nacional, así lo comunicó el inspector de salud, Marco Eras. Las elecciones se llevan en efecto anualmente, que aproximadamente son 16.500 servidores públicos de salud. Para esta ocasión existen dos listas. Sus objetivos son preservar los derechos laborales para cada una de las personas que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública. Los resultados definitivos se conocerán luego de las 5 de la tarde. Lo importante es que hoy es un día de fiesta para los obreros de la salud, que es el día de las votaciones, pues para elegir nuestros representantes a nivel nacional y provincial, donde tenemos nuestras delegaciones a nivel de todo el país para las votaciones del 2003 al 2014. Cada año nosotros hacemos elecciones como obreros de la salud de 114.064 obreros que son dentro de la salud. Tienen que hacer la votación en todos los recintos provinciales y a nivel nacional. En todos los hospitales de salud del país están todas las delegaciones con los permisos respectivos de las áreas para poder hacer el derecho al sufragio. Tenemos más o menos el sindicato que se creó, primero fue asociación y después se hizo sindicato y ahora sindicato único. Tenemos desde que prácticamente se inició el Ministerio de Salud también, igual como los obreros. Primeramente es el código de trabajo a través del código de trabajo y tenemos la reglamentación a través de las contrataciones colectivas, que es un brazo derecho medular del código de trabajo, porque de ahí se ha sacado todo este proceso para poder tener el respaldo a todos los obreros del país. Entonces a base a las leyes orgánicas del código de trabajo y a través del sindicato tenemos también las ordenanzas. No, el buen vivir siempre tenemos que llevarlo a través de cada una de las ordenanzas que llevamos para poder tener una vida digna, poder avanzar hacia el progreso y el desarrollo a la salud y trabajar por el desarrollo del pueblo a través de la misma salud, para darles una salud digna a la población de nuestro cantón. Somos 30 pero grandes en experiencia y conocimiento para poder llevar un desarrollo a toda la población y creo que estamos de fiesta los obreros haciendo esta votación y damos éxitos a nuestros compañeros que vamos a hacer la votación en este día y creo que vamos a salir adelante para el beneficio de la salud de nuestro Ecuador. Esto a las 5 de la tarde ya creo que tenemos con los resultados, a la delegación que está a través del sindicato y del tribunal electoral, ellas darán el resultado definitivo quién es electo o ganador. Sí, hay dos, la hay, vamos a ver cuál de las dos gana, pues creo que los votos son secretos y creo que no podemos dar opiniones a eso y creo que lo que sí estamos satisfechos es que vamos a elegir por lo mejor. El Hospital Base Guaquillas, Mauro López, Teatro.